Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a jugar a Inside Un pequeño juego que llevo tiempo esperando, más o menos como de aventura, acción, en él somos un niño Y tenemos que ayudarle a llegar sano y salvo a su destino Hay un montón de peligros que tenemos que encarar, los que tenemos que escapar Así que vamos allá, todavía no lo he probado, pero es un juego que tiene como un estilo también Muy guay, fijaos, o sea, visualmente y todo, es muy distinto a todo lo que he visto Me encanta, no sé qué es lo que tiene, pero me encanta Podemos saltar con el niño, a ver, vamos, vamos, vamos Y aunque aún no sé muy bien de qué va, no nos han explicado nada ¡Uh! Hay un camión en el que se están llevando gente ¿Qué? A ver Cuidado, cuidado, cuidado Creo que debemos pasar con cuidado por aquí Vale A ver Vamos, vamos, vamos a avanzar Tenemos que evitar que nos atrapen, tenemos que evitar que nos capturen Creo que está ambientado, no lo sé, pero por el aspecto que tiene me da la impresión de que está ambientado un poco Con el tema del holocausto Igual me estoy lanzando de la moto, eh, pero A ver Vamos a ver aquí Genial Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no nos vean A ver Un segundo Vale, 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 vale Lo importante ya os digo es que no nos vea nadie Que no nos capturen Vamos por aquí Va a haber un montón de cosas a las que hacer frente por el camino Creo que no solo personas, también animales y otras cosas Uh, hay una paloma encima de este baño portátil Y por esta pared como subo ¿Qué hago con esto? Uh, así Fijaos Vale Uh Vale, vale, vale Un poco, un poco más Un poco más Ahí lo empujo Vamos Y ahí está Cuidado que hay perros también, eh A ver Cuidado que no me lo isqué el perro ni nada, tío Uh, ha olido algo No, no, no Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Vale Me preocupa un poco los saltos Que le hacemos dar a este pobre niño también Porque Estamos andando con unas paredes, tío Que yo no me lo explico Uh Uh Y ahora aquí, ¿qué hago también? A ver No sé, vamos por detrás A ver Si hay alguna cosa que nos hayamos Dejado O O esto lo puedo empujar ¿Es posible? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Esto nos lo llevamos Vale Ahí Y ahora lo empujamos otra vez Qué guay Es que me encanta Me encanta la dinámica del juego Y los visuales A ver Hay linternas, eh Cuidado que no nos vean Vamos Uh ¿Me han visto? Eh, eh ¡Mira un perro! ¡Mira un perro! ¡Corre, niño! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me lo creo! O sea Hemos escapado por los pelos ¡Qué tensión! ¿Alguien más ha puesto nervioso? ¡Me he puesto muy nervioso! ¡Uh! Pero veis lo que quiero decir, ¿no? O sea, es como de aventura y acción Pero de una forma Hecho de una forma muy diferente A ver, vamos Y evitar las linternas Por Dios ¿Es posible que hubiera podido evitar esa linterna? ¿Y el tema del perro? Si hubiese ido más despacio ¿Hubiese esperado? No lo sé Tengo que estar atento a partir de ahora Tenemos que prestar mucha atención A las cosas que ocurren a nuestro alrededor A ver Vamos por aquí Venga, 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 venga ¡Uh! 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 ¡Me van a ver! ¡Me van a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Uf! O sea, me acabo de salvar otra vez Pero ni sé cómo Vamos, vamos Siempre nos dan la opción De todas formas Hay que tener los ojos abiertos Siempre nos dan la opción De encontrar una salida A la situación que tenemos Así que Venga Cuidado, cuidado Cuidado ¡Uh! ¡Me ha visto el tío! ¿Cómo que me ha visto? ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, niño! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! A ver Vamos Hay que correr Hay que correr por nuestra vida Vamos Vamos ¡Venga, corre, niño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, podemos llegar! ¡Podemos llegar! ¡Podemos llegar! A ver, esperamos aquí un segundo Un segundo ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! Sé que puedo llegar a algún sitio No sé a dónde Pero sé que puedo llegar a algún sitio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Me están disparando? ¿Me estaban disparando? ¿Qué viene más gente por ahí, tío? ¿Pero por qué hay tanta gente? ¡Y hay perros también! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pequeño, vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño, vamos, pequeño! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me lo creo! ¡Uh! ¡Hay gente por ahí! ¡Veo luces, veo luces! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a esperar aquí! ¿Se voy por debajo del agua? ¡Uf! ¡Qué nervios estoy pasando, tío! ¡A ver! ¡Cuidado, eh! Que no quiero que se ahogue tampoco Está prendiendo aire ¿Vale? ¡Qué increíble! Es gráficamente también el videojuego, ¿no? ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta cómo lo han hecho! ¡Cuidado, aire, 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 aire! ¡Vale! O sea que no voy a estar... No voy a tener tranquilidad en ningún momento ¡Uy, hay cerdos muertos aquí! ¿Manolo? ¡Vamos! Es un momento para bromas Es un momento serio Este es un momento serio en la vida de este niño Que no sé cómo se llama Me pega como que se llama Sebastián o algo así No sé por qué A ver Vamos por aquí Venga, venga, tranquilo, tranquilo No nos capturarán A ver Venga, pequeño Entramos en un campo de maíz En estos sitios nunca pasa... Casi nos pegamos una hostia de escándalo Le voy a decir que en estos sitios nunca pasan cosas buenas Tío, que no veo nada, de verdad Esto me da muy mal rollo A ver Vamos, Sebastián Por favor, que no aparezca ningún perro Ni ninguna linterna de repente Y nada parecido Por favor, por favor A ver ¿Vale? ¿Y ahora qué? Que no quieres muy rápido ¡Oh, hay pollitos! ¡Son pollitos! Vienen aquí conmigo Fijaos Está todo lleno de pollitos, tío Yo no entiendo qué está ocurriendo aquí O sea, como ya os digo No nos han explicado nada No nos han dado contexto en el juego Simplemente empiezas Donde hemos empezado Y me da la impresión de que tienes que hacerte tú y tu historia A no ser que nos digan algo ahora Uh, a ver Vale, podemos trepar ¿Qué hago? ¿Subo hasta arriba? ¿O...? A ver ¿Puedo hacer aquí? Uh, sí, 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 sí A ver Un poco más ¡Opa! Vale Estamos dentro A ver Bajo Es que nunca sé si hay alguien o no, tío ¿Vale? ¿Y esto? Supongo que tenemos que activar la palanca ¿No? No, no hace nada A ver, a ver Hay que activar la máquina primero Vamos Vamos Uh, ahora, ahora, ahora Mira, 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 mira A ver Lo dejo ¿Van a tirar eso de abajo o cómo? Ahí tiene que estar ocurriendo algo Porque si no, no lo entiendo A ver si hay alguna otra cosa aquí que podamos activar O no sé ¿Esto lo puedo abrir? ¿Puedo hacer que vengan los pollitos? Fijaos, están aquí los pollitos ¿Y para qué? ¿Les voy a dar de comer o algo? A ver, pollitos, venid conmigo Vamos Yo voy a darle a esto, a ver A ver A ver que no ocurra nada más A ver Seguidme, seguidme, pollitos O sea, ¿tengo que hacer algo tipo Activar esto cuando pasen los pollitos o qué? O que sí No me digas, tío ¿En serio? Que no me quiero cargar a los pollitos En serio No me los quiero cargar O sea, sé que es parte del juego y todo eso Pero no No quiero hacerles daño, tío A ver, cuidado Vamos 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 Ahí Ha absorbido Ah, los tira No los mata Simplemente los tira Genial Pensaba que si iba a cargar a los pollitos Y que esto iba a ser un baño de sangre Terrible Vale, vale, vale Vamos, venga Sebastián, arriba Adiós, pollitos Veis por ayuda Vamos Ha sido una parte crucial de nuestro escape ahora mismo O sea, hay que Hay que admitirlo Si no fuera por los pollitos no hubiéramos llegado al tejado ¿Y ahora dónde voy? Salto encima de los cerdos ¿Por qué tengo que saltar encima de cerdos muertos? De verdad Uy Uy, no he calculado bien Se ha hecho mierda, Sebastián Vale, vale Lo voy a intentar No pasa nada Vamos Venga ¡Oh! Ahí ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué asco, tío! Saltar encima de cerdos muertos A ver, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Que tengo que empujar ahora esto también No me digas A ver, así Venga Vamos Ahí Así Ahí Y seguimos avanzando Uf, está bien porque Esta parte me está gustando porque no hay tantos peligros a mi alrededor ¿Sabes? No hay tanta gente que me quiere matar y que está dispuesto a asesinarme Ahora, el tiempo en este lugar en el que estamos es horrible, tío Fijaos que charcos, tío ¿Pero qué es esto? Por favor, que alguien pavimente esta granja Aquí no hay quien ande A ver Vamos arriba Vale Así Genial, Sebastián Eres un niño coraje, tío ¿Eso es un gusano metido en el culo del cerdo? ¿Qué narices, tío? ¿Qué me estás contando? Pero fijaos, qué pedazo de gusanos, tío Que son como a cuerdas ¡Uf! ¡La hostia! ¡Que está vivo! ¡Uf! ¡Que está vivo el cerdo! ¿Qué? ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Cuidado con el cerdo! ¡Que me viene a atacar, tío! ¿Qué? ¿Y aquí no puedo pasar? ¡Uf! ¡Que se ha cargado la puerta! ¡Uf! ¡Que hay peña aquí! ¡Que hay peña ahí dormida! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Que me está dando muy mal rollo ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¿Y si utiliza el cerdo para trepar a la luz esta? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cerdo, cerdo, cerdo! ¡Vamos! ¡No puedo, no puedo! ¿Verdad? ¡Me estoy flipando! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, así, 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 así ¡Uf! Vale, 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 ahí se ha quedado Ahí se ha quedado ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿No me dan más instrucciones? ¿No puedo hacer nada por aquí? ¿Me da impresión de que tengo que hacer algo con eso? Pero no me dicen el qué Ni me está dando muy mal rollo la peña que está ahí al fondo agachada A ver Que le he sacado La lombriz esta Eso es lo que te hacía daño, pequeño A ver, ven aquí, ven aquí Ven hacia atrás ¿Qué es esto? O sea, es algo como Todavía no sé de qué va el juego, de verdad Es algo como alienígena Que las lombrices esas Les hacen daño y A ver Así Uh, les puedo mover A ver ¿Qué es esto? Que puedo controlarles Esto lo puedo mover de alguna manera Uh ¿Es para levantar la puerta? ¿Puede ser? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Tengo un tiempo limitado O eso me da la impresión Así 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 ¿Y cómo hago para levantar esto? ¿Vale? Ahí Vale, vale, vale Ya lo tomo, ya lo tomo Así Y ahora con los cuatro Probablemente pueda venir aquí Y hacer algo con esto Empujarlo ¿Vale? Hasta tirar abajo Todo, todo La estructura ¿Vale? Esto es lo más raro que he visto Jamás Y ahora no puedo bajar esto, ¿verdad? Pero quiero que dejar a estos tíos ahí Vale ¿Qué es esto, tío? Son unas máquinas para controlar a la gente Y las puedes utilizar para Qué raro ¿Ahora qué hago? ¿Me lanzo? ¿O intento ir a por la lámpara? No, está en otro plano, ¿verdad? Sí, está en otro plano Pero no es una altura muy grande Podemos sobrevivirla Vamos, Sebastián A ver ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Puedo subir esto? Sí, 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 sí Vamos Enorme Genial ¡Uy, la luz del sol! ¡Por fin! No me lo estoy creyendo Está todo como mucho más tranquilo No sé si eso me gusta O... Hay gente ahí No sé si me gusta O me da más miedo Es que no veis lo que os decía Que me recuerda un poco al rollo nazi Es como que están Capturando a todo el mundo Y los llevan en camiones Para luego Hacerles control mental o algo No sé Es muy raro Estamos descubriendo cosas poco a poco Pero muy poco a poco A ver Vale, voy a pillar esto ¿Cómo? Ah, no, 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 no Lo que te voy a hacer es empujarlo más Para que baje más la cadena ¿Puede ser? A ver Sí, sí, sí Ahora yo la puedo alcanzar Y subo por la cadena ¿Vale? Así ¿Vale? Vamos Vamos Vamos, Sebastián A ver Nos balanceamos un poco Vamos Así Un poco más Venga ¡Oh! Genial, genial, genial Oigo pollitos otra vez A ver Así Mirad, hay pollitos otra vez Porque hay pollitos por todas partes Ah, no, son pájaros Son pájaros normales Aquí hay más jaulas No se habrá más sitios de poder mental De este Uh A ver Ahí arriba hay una máquina Vamos Así Vale La activo ¿Cómo? ¿Y si la bajo Si la bajo del todo ¿Puedo trepar yo por ahí? No, no puedo trepar Entonces, ¿de qué me sirve esto? A ver Quizás si lo hago así Creo que... No, no, no No estoy seguro de si sé lo que hay que hacer Pero un segundo A ver si puedo subir por aquí Un segundo Ahí Vale No, no voy a llegar ni de broma, tío ¡Oh! Uh, sí, 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 sí Que llego, sí, que llego ¡Oh! Vale Estamos arriba, estamos arriba Y aquí hay una caja fuerte enorme Hay que empujarla Seguro Vamos ¡Uh! ¡Oh! ¡Me he muerto! O sea que hay que... Hay que empujar la caja fuerte Y apartarse Entiendo Cuidado Cuidado ¿Así? Vamos Vale Y ahora bajamos por aquí otra vez A ver Hemos abierto el camino a otro sitio A ver Vamos, Sebastián Que me lanzo ¡Sin miedo! ¡Vamos! A ver, aquí hay una trampilla Pero no sé si habrá que hacer algo con ella Uh, sí A ver ¿Qué es esto? Logro desbloqueado Al fondo a la izquierda ¿Qué? No sé lo que acabo de hacer Lo que pasa es que está muy bien Porque este juego es muy intuitivo O sea No hace falta saber nada Y sabes a dónde ir ¿No? Uh Hay más gente Hay más gente esperándonos ¿Por qué? Pero bueno Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Tenemos peligros delante nuestro Veo luces ya No sé si vamos a tener que empezar otra vez A evitarlas Pero En el próximo episodio Quizá Lo sepamos Espero que os haya gustado mucho De todas maneras La verdad es que me parece un juego Ya os decía al principio Súper interesante Había visto los trailers que hay En Steam Cuando aparece el juego Y me ha parecido muy guay Visualmente y todo Así que Si veo que Le dais mucho apoyo Si veo que os ha gustado muchísimo Haré otro episodio Seguiremos Así que Si os ha gustado Apoyadlo con un Me gusta Con un like enorme Destrozad ese botón Violentamente Además como siempre Os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal Lo podéis hacer pinchando en mi careto De esa manera os enteráis De cada vez que subo algo También podéis pinchar en este cuadrado A ver un vídeo Que quizá no hayáis visto aún Que os mantengáis alejados De los creepers Que no rompan el culo De las luces Y de los enemigos Que vienen a por nosotros Hoy más que nunca Y a esparcerse Mapeches Escapar es la única salida Pollitos Lombrices En el culo De los cerdos ¡Ah!